Ser mujer es un delito, llorona, con sanción bien definida. Te agarran cuatro canallas, llorona, te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur. Esta letra que se le ha dado a la Catrina es un grito también de denuncia. Y es una forma de decirle al mundo lo que está pasando aquí, pero también en todas partes. Y supieron que estaba muerta en mi propia casa. Nadie se daba cuenta porque pensaban que estaba acostada. Mujeres, gracias a la información y a las redes sociales, cada día tenemos más nombres y más información. Finalmente me encontraron el 21 de febrero asesinada. No hace nada para detener a los asesinos de nuestras hijas y de nuestras hermanas. Me remueve el asesinato de mi hija, me recuerda todo lo que yo viví cuando yo la andaba buscando. Es removerlo, es una herida abierta. Es una herida que está ahí. ¿Por qué? Porque yo ahorita veía a las jovencitas. Ellas traen muchas caritas, muchas caritas traen. Caritas que antes no estaban. Caritas que son del 2012 para acá. Entonces, yo digo, ¿qué espera el gobierno para de veras actuar? Que antes los feminicidios llorona se empiece a aplicar justicia.